Queridos hermanos de Vidas de Santos, gracias por estar aquí. Los invito a suscribirse al canal y ver más videos para que apoyen nuestro contenido. Cada 22 de febrero la iglesia celebra la fiesta de la Cátedra de San Pedro, una ocasión importante que se remonta al siglo IV y que rinde homenaje al primado de autoridad del apóstol Pedro, el primer papa de la iglesia. Esta celebración recuerda además la potestad conferida por Cristo al apóstol cuando le dice, según relatan los evangelios, Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán sobre ella. La palabra cátedra significa asiento o trono y es la raíz de la palabra catedral, la iglesia donde un obispo tiene el trono desde el que predica. Sinónimo de cátedra es también sede, asiento o sitial. La sede es el lugar desde donde un obispo gobierna su diócesis. Por ejemplo, la santa sede es la sede del obispo de Roma, el papa. La cátedra o sede que actualmente se conserva en la Basílica de San Pedro en Roma fue donada por Carlos el Calvo al papa Juan VIII en el siglo IX, con motivo de su viaje a Roma para su coronación como emperador romano de Occidente. Este trono se conserva como una reliquia, en una magnífica composición barroca, obra de Gian Lorenzo Bernini construida entre 1656 y 1665. La obra de Bernini está enmarcada por pilastras. En el centro se sitúa el trono de bronce dorado, en cuyo interior se encuentra la silla de madera que se decora con un relieve representando la tradicciu clavum o entrega de llaves. El trono se apoya sobre cuatro grandes estatuas, también en bronce, que representan a cuatro doctores de la iglesia en primer plano San Agustín y San Ambrosio, para la iglesia latina, y San Atanasio y San Juan Crisóstomo, para la iglesia oriental. Por encima del trono aparece un sol de alabastro decorado con estuco dorado, rodeado de ángeles que enmarca una vidriera en la que está representada una paloma de 162 centímetros de envergadura, símbolo del Espíritu Santo. Es la única vidriera coloreada de toda la Basílica de San Pedro. Todos los años en esta fecha, el altar monumental que acoge la cátedra de San Pedro, permanece iluminado todo el día con docenas de velas y se celebran numerosas misas, desde la mañana hasta el atardecer, concluyendo con la misa del capítulo de San Pedro. Así que hermanos, hoy, demos gracias a Dios por el apóstol Pedro y por ese gran símbolo de la iglesia. También pidámosle por intercesión del apóstol a Dios, que nos conceda un corazón humilde y manso, dócil a su palabra y a su voluntad. Amén. Los invito a suscribirse al canal y ver más videos para que apoyen nuestro contenido. Recuerden hermanos que su ayuda es muy importante para nosotros, y gracias a esta podemos seguir creciendo y migrando cada vez más la calidad de nuestro contenido. Recuerden que Dios los bendice hoy, mañana y siempre. Amén.